Decenas de accidentes viales son los que se han presentado desde que iniciaron los trabajos de la ampliación carretera denominada Paso Express, el más reciente el que sucedió el pasado fin de semana, 9 de julio, y por el cual el Congreso del Estado espera un acercamiento con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos para conocer acerca de los señalamientos y avances del proyecto. Los accidentes no han sido las únicas consecuencias que se han presentado. Las inundaciones provocadas por las lluvias y el cambio de cauce del agua por esta obra ha hecho que vecinos de la colonia Satélite recientemente se vieran afectados. Las viviendas, sin duda alguna, también han sufrido daños. Algunos de ellos ya han sido pagados y otros más siguen en espera de alguna respuesta. Nos encontramos en estos momentos en el libramiento Cuernavaca, en dirección de sur a norte, en el kilómetro 77 más 500, en este espacio en donde actualmente se realizan algunos de los trabajos de esta obra carretera denominada Paso Express. Hace algunas semanas, algunos vecinos de la colonia Satélite habían denunciado que las lluvias habían afectado a sus viviendas a consecuencia de estos trabajos. Los constantes accidentes también que se provocan son algunas de las quejas de varios de los ciudadanos morelenses. Y bueno, en esta ocasión, una familia que se está viendo afectada por el incumplimiento de las promesas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ella es Elizabeth Cuevas, que en todos los días, desde que iniciaron los trabajos, asegura que vive con el miedo de que su casa se caiga por las fuertes vibraciones de las máquinas, a pesar de que las autoridades aseguraron que su casa no sufriría daños. Hay problemas con el Paso Express, con el muro de contención que están haciendo afuera de mi casa. No afuera de mi casa, que ya hicieron a un lado, pero que en este momento el problema que tengo es que no van a hacer el muro afuera de mi casa. Voy a quedar expuesta a cualquier accidente. Para que la casa no quedara tan expuesta a la autopista, se comprometieron a construirle un muro justo afuera de su domicilio. Sin embargo, ahora le ofrecen solo una cuneta o una barda pequeña. Ningún problema afuera de mi casa. Que todo está perfecto, lo firmó EZ. Tengo un escrito firmado por el ingeniero EZ, donde me dice que mi casa, esta que quedó parada, no iba a tener afectaciones. ¿Y cuáles son esas afectaciones? Las afectaciones son que en este momento el muro que está aquí atrás ya no va a venir hasta acá, hasta mi casa. Ya no van a hacer el muro. Entonces, para mí eso es terrible, pensar, porque es peligroso. Pero acaba de estar conmigo el arquitecto Rosano, donde me dice que van a hacer una pequeña cuneta. O sea que, porque aquí hay un declive, hay un declive para el agua que llega aquí a un arroyo que está aquí. El agua que pasa es mucha. Entonces, hay un declive que no lo pueden hacer. Que van a hacer un pequeño muro de metro y medio. No saben. Eso es lo que quiero yo que me digan cuánto, de cuánto va a ser el muro. Yo estoy exponiéndome ahorita que si no me dicen a la una de la tarde tomar la autopista. No me dicen qué es lo que van a hacer. Yo me voy a tener que agarrar la autopista que es terrible para mí, para mi esposo. Somos personas de la tercera edad. El ruido y daños en la estructura ha provocado afectaciones emocionales y de salud. Así es, nos trae consecuencias de salud emocional. Tenemos que salirnos inmediatamente cuando empiezan las máquinas a las, las, este, cómo se llama. Mira, ya tienen otras grietas la casa. Cuando las máquinas empiezan a, cómo se llama, esas máquinas aplanadoras, es un terremoto de ocho grados. Tenemos que salirnos. ¿Por qué? Porque es terrible. No podemos estar en casa. A mi esposo ayer se le subió la presión porque fue tan fuerte el, cuando empezaron las máquinas, de tan fuerte la, la vibración que, que bajamos del tercer piso corriendo. Y empezó a sentirse mal. Tuve que llevarlo con su médico particular porque mi esposa, mi esposo tenía la presión alta, sufre de presión alta. Llaman a las autoridades a que cumplan con su palabra, a que le construyan el muro que se había acordado y a que respeten el documento que ya se había firmado. Me pongan el muro que tienen, que habían dicho que iban a poner. Que además, que no iba yo a tener ningún problema. No va a haber afectaciones en mi casa, entonces, este, quiero que lo que firmó el ingeniero Zeta me lo cumpla. ¿Cuántos años llevan viviendo aquí? Tenemos 22 años viviendo aquí. ¿Nunca habían tenido ningún problema? Jamás hemos tenido problemas aquí, jamás en esta área de aquí ha habido algún choque, para nada. Pero nos aterra que ahora, con todo y que hay un paso para ver esto, los accidentes son terribles y estamos asustados, verdaderamente asustados nosotros. Con imágenes y edición de Ricardo Cepeda para Cable Noticias de Morelos, Meritza Iglesias.